Muchísimas gracias, pero una tarde es el temor, gracias a ti, lo que llevas a acá. Ah, ya, gracias. ¿Tú crees en Dios, Jesús? ¿O te crees en Dios? Amén. ¿Cree en Dios? Gracias, porque es muy chico el banquillo, ¿cuál es? Sí, está muy chico. Con el banquillo más grande, porque es una cuna. ¿Tú crees en este pequeño vlog? Estamos, pues, nada más y nada menos que en la... ¡Jajajajaja! Muy bien, muy buenos y un fuerte abrazo, saludos, días, viernes, y pues a salir el sol, ya se viene verano, y pues obviamente que ha venido con demasiada fuerza el sol y verano, va a estar súper chévere para comida correcta, ir a la playa. No estaba haciendo nada de video esta semana, porque estaba demasiado ocupada, tenía cosas que hacer, y pues nada. Yo creo que lo más importante es trabajar, uri, parejo, así que si no sabe mi rutina que estaba haciendo durante esta semana, cualquiera me entrego a comer. ¿Vas, amigo? ¡Chica! Y así de... pues nada, espero que sea de su agrado y vamos a mi hermano. Pues ahora voy a Las Quintanas a dejar su delíper, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué tal está? Vamos a ver cómo hacer el tráfico, los carros corren súper rápido, te vas a cuidar mucho, y cuida mucho tu hija. El grifo baja, amigo. Llegamos... ¡Ah, llegamos! ¡Pum, pum, pum! Ahora sí, vamos a mi hermana, y hace buen tiempo que no vengo a mi hermana. Mi hermana me dice, oye, ¿ustedes cuándo vienes a visitarnos? Sí, lo que pasa es que estoy ocupada, de verdad estoy ocupada, bueno, hoy me va a empezar rápido. Voy a sacar lentes, porque no podía ver muy bien cuando grabo. Bah, desde que vine en la combi, sentía que no podía ver muy bien, pues, porque en realidad, este, los lentes negros no se alcanza a ver, no se va bien. Mi hermana dice, ¿ah, qué otra vez que iba a almorzar? Sí, ahorita estoy llevando, yo no te preocupes. Está rico, en mi iglesia se hicieron un riquísimo pato, hacemos actividades para poder pagar el tema del local. Hace buen tiempo que no estaba grabando, imagínate, tenía cosas que hacer, también trabajar, y pues no tengo tiempo para eso también, ¿no? Bueno, cuando tengo tiempo los hago, ¿no? O sea, tengo la licitación para mí lo más importante, vamos a mucho editar, vamos a hacer las cosas. Es como hoy, entregamos el delivery de mi hermanita, ahora sí nos vamos rumbo a la casita. Antes, cuando era fin de semana, siempre se olía en esa parte de allá, y está bien, está bonito, se ve súper chévere. Hay bonitas rosas, hermosas flores, que adorna el parque. Siempre recorría esta zona, todo recorría, todo allá, por allá. Vamos un rato por esa parte, porque estamos viviendo cerca a Open Plaza, y este es el hipermercado TOTUS. En la parte venden todo lo que tú quieras para tu hogar, todo lo que tú quieras para que vices de tu hijo, y todo lo que tú quieras para comer. Bueno, allá también hay otro, un supermercado, que venden todas las cosas que tú puedes comprar para tu hogar. Y ahí también, taxista, señor. Taxista para cuando sales de comprar, te vengas rápido, si tienes harto peso, te llevas en el taxi. Y si quieres seguridad, allá también seguridad. Y por si quieres comprar algo afuera, allá los señores venden mascarillas. Así se encuentra en la hermosa zona, en las ventanas, donde yo vivía antes, esto era mi zona. También nada más, me gusta este parque, porque está chévere, tiene buenos recuerdos. Tiene hermosos recuerdos por mí, porque a mi papá le traía a sentar allá, en esa parte de allá. Mi papá ahora no está acá, él está en Tarapoto. Y vamos a observar qué tal está allá. Porque este parque me gusta, porque para súper limpio. Recuerdo antes, cuando estaba cerrado esto, porque ahora está abierto. Tiene ahí, que es muy importante, el tema de la sanización de los animales. Así que si vienes con tu animal por esa parte, no dejes que a veces sea un poco más limpio. Pues no, hay que ser un poco más limpio, también hay que pensar. Allí también está muy bien. Perfecto. Subía por acá antes, y hice la sesión de fotos, mi amiga. En la parte de acá. Acá había un árbol. Se lo rompieron al árbol mío, este árbol. Y acá estaba más grande. Yo le hice sesión de fotos acá con mi amiga. Está en un canal y lo otro, no te bajes. Eso, todo. Y mira cómo está nada más. Está súper chévere. Está limpiacito. Alucinante. Por si acaso, le recomiendo, le recomiendo. Y no traten de ensuciar, por favor, los parques, amigos. Hay que ser un poco más educado con el tema de limpieza. Hay que ser ordenado, porque respetemos eso que ponen las sanizaciones. Y allá está, amigo. Y allá están jugando chamitos. Chamitos. Y acá tiene una plaquita que dice, Parque José Santos. Dice, Parque José Santos Chocano. Inauguración el primero de mayo de 1979. Ahí va. Y ya, bueno, para culminar el tema de mis grabaciones. En esta parte de acá, yo le hice la sesión de fotos a mi amiga. Creativas. ¿Cómo? ¿Con qué? Con esas florecitas que están acá. Este, mira. Eso. Acá. Y mira nada más, chévere. Súper, súper detallista. Miren. Este es una llama o una alpaca. No sé qué será. Allá también está chévere. Han hecho ese arruinito. Y veo que ahora le han hecho un poco mejor. Le han limpiado. Y veo que los señores que cuidan ese jardín. Este parque de acá está teniendo un poco de cuidado. Mejor, pues, ¿no? Porque antes estaba un poco descuidado. Pero ahora está mejor. Y, pues, nada. Quiero mandarle un gran saludo para mi brother que vive en España, Alessander. Para mi gran amiga, Gabi, que está a punto de viajar a España, que le vaya súper chévere, súper bien. Para mi amiga que está viviendo en, creo que en República Dominicana, Fernanda. Y para mi amiga, hermana espiritual, ¿cómo te llamas? Fiorea. Luego es un placer. Goodbye. Bueno, amigos, antes de que me vaya, tengo solamente dos soles. Y ojalá que me cobre la comida dos soles.